El objetivo de algunos tuiteros de convertirse en influyentes los ha llevado incluso, ¿sabe qué? A comprar seguidores. Un estudio detectó a 20 personas que venden followers. Esto lo hacen a través de eBay y también lo hacen a otras 58 más en diferentes sitios de Internet. Pero ese no es el único servicio. Algunos ofrecen hasta 2.000 retuits por 5 dólares solamente. O sea que el mensaje que usted escribió se ha retuiteado muchísimas veces. Queremos conversar sobre este tema que parece bastante banal. A lo mejor a usted le parece extraño. Quiere ver la relevancia. Estamos con el especialista en redes sociales, Roberto Arancía, que nos va a ayudar a entender por qué es tan importante esto. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rafael. Buenas noches. Buenas noches. Yo me río solo. Yo me río solo de esto. Es que es impresionante. Yo en lo personal encuentro que es malo comprar seguidores, comprar retuits, comprar followers para Facebook, para Twitter o para lo que sea. Los seguidores hay que ganárselos de repente generando contenido de valor, aportando cosas, riéndose de las cosas cotidianas. Ahora, ¿sabes qué? Algunos encuentran que no es tan malo. Ya. Porque dicen, al principio de algunas cuentas, les ayuda a confundir que mientras más seguidores tiene, más exitoso es alguien. O una marca, o un político. A lo mejor un político le dice a sus asesores, no puedo estar en Twitter, mira, tengo 24 pelados que me siguen. Él dice, compremos, compremos. Pero si uno se mete un poquito más dentro, Rafael, al análisis, las cuentas, la gran mayoría, lamentablemente, son falsas. Son zombies, como le decimos, zombies digitales, son bots, en muchos casos. Y cuentas creadas. ¿Cuáles son los bots? Bots son robots, más bien programas de desarrollo, de programación. Que crean cuentas falsas. Que crean cuentas, sí. Ya. Así, Juanito 1, Juanito 2, Juanito 3, Rafael 1, Rafael Roberto, Roberto, Roberto. Muchos incluso tienen el mismo avatar, ni siquiera es muy cuidadoso eso. ¿Cómo será que en estos sitios que tú mencionabas al principio en la nota, ahora hay oficialmente sitios en inglés, en francés, en español, qué sé yo. Tú puedes buscar, comprar seguidores en Twitter y te aparecen 10, 20 sitios. Ahora, no es caro, si lo peor es que es terriblemente... Claro, es barato, además. Es barato. Mil seguidores, hoy día nosotros estábamos viendo, 25, 20 dólares. Uno dice, qué poco. Pero, ¿cuál es el valor que un político lo sigan 10.000 followers, 10.000 seguidores, pero todos falsos, huecos, así como zombies al final? Porque no son nada, ni siquiera te apoya. Yo te insisto, los seguidores hay que ganárselos. A lo mejor generando algún contenido interesante, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la idea de las redes sociales es generar comunicación, conversación, que nos entretengamos juntos, que aprendamos, que tú me enseñes, que yo te compre, que tú me vendas. O sea, eso es lo que se provoca entre los usuarios humanos, las marcas, las empresas, los medios, que estamos todos navegando en este mar digital, como me gusta decirle a mí. Sí, pero si alguien juega chueco, hace trampa, no es muy gracioso. Además, yo puedo ver quiénes son tus seguidores, ¿no es verdad? Claro. Yo te veo, Rafael, aquí, uy, qué malo, son todos huevitos, no tienen ni fotos, son como ese huevito que pone Twitter al principio. Eso cuando todavía no se carga una fotografía. Claro. Es que la gran mayoría no se preocupa tampoco a cargarla. Roberto, ¿por qué la gente quiere tener tantos followers? ¿Por qué, en vez de preocuparse quizá del tipo de gente que lo sigue, quiere tener muchísimo? Es que eso es lo lógico, la segunda parte de tu pregunta es la más lógica, de la calidad de la gente que nos sigue, que entretenido que te sigue, un famoso de repente. Ya. Podría ser entretenido, o me sigue, no sé quién. Pero al final uno se va haciendo un círculo de amigos, de conocidos, de simplemente seguidores, gente que te retuitea, gente que te aporta cosas. Yo he aprendido cosas en Twitter, cosas de alumnos míos de la universidad, cosas de gente normal, de famosos, famosillos, de hiperfamosos. Todo el rato puede estar compartiendo, aprendiendo, esa es un poco la idea. La gente quiere ser qué, ser influyente, esta palabra tan retorcida que a varios nos da un poco urticar, influyente, referente, famoso, experto. Al final Twitter lo estamos haciendo entre todos. Fíjate que no hay un libro de Twitter, así, pero échame un libro para aprender. No es como aprender marketing o economía o recetas de cocina. Twitter lo hacemos los usuarios día a día. ¿Sabes que al principio Twitter no tenía nada casi de lo que tiene hoy? El retuit, el RT, es un invento de los usuarios. Que poco a poco empezamos a decir, oh, qué interesante esto, y escribíamos, retuit, de arroba no sé quién, le retuiteamos algo. Y Twitter se enganchó, lo pescó rápidamente, dijo, esto es interesante. Y lo hizo suyo, al final. Tal como un montón de iniciativas ahí han salido desde los usuarios. Por lo mismo, hay que jugar limpio, digo yo. O sea, los followers se ganan. Oye, Roberto, muchas veces aparecen, y tú lo señalabas, estas cuentas falsas con hueblitos. Y a la vez también hay otras que son verificadas. ¿Cuándo estamos hablando de las verificadas? A propósito de que si uno empieza a proyectar esta tendencia a que haya personas que cree cualquier seguidor para sumar followers, probablemente el verificar las cuentas puede ser, comillas, una solución. Un plus para decir, bueno, esta cuenta existe y por tanto, quien me sigue. Esas dos personas que me siguen son con características y son reales. Sí, son reales. Ahora, Twitter tiene ese servicio de cuenta verificada. Verified, dice arriba, que tiene como un tic, color cian así, celestito, y dice cuenta verificada. ¿Qué es eso? Todos queremos una cuenta verificada. Los que más tienen cuenta verificada hoy día son los famosos, por ejemplo, Lady Gaga, el presidente Piñera, el ministro Hinsperter, uno que otro famosillo un poco más abajo en la escala de la fama. Twitter lo hizo un poco por oponerse a algo que ellos llaman impersonation, que es como jugar a que yo soy otro. Twitter no está en contra de que yo creé una cuenta que soy fan de Lady Gaga o del presidente o de un ministro, o al revés, enemigo de alguien, y diga abiertamente, esta es una cuenta parodia. Perfecto, no te va a poner ningún problema, pero yo no me puedo hacer pasar por ti, Rafael Venega CNN, pero ese no soy yo. Twitter no tiene como verificar, digo, crear cuenta. No, Rafael Venega, ocupación, bio, soy lector de noticias, soy periodista, trabajo en CNN y todo. ¡Oh, qué bien, es Rafael! Claro, asociado. Pero tú vas a decir un día, yo no soy ese, juro que no soy, pero está tu foto. Yo tengo un tipo ocioso que me sigue a mí, que me sigue todavía, es mi foto, yo soy Robertoa en Twitter, ¿ok? El señor este es Ra Bertoa, pero lo único que hace, él reparte spam porno, además. Entonces dice, por ejemplo, te puedes poner, ¡hey, Rafael, mira esto! Y una dirección acortada, tú la vas a ver y te encuentras con buena sorpresa. Pensando que era el tuyo. Claro, mucha gente piensa que soy yo porque está mi foto. Ahora, yo escribí a Twitter porque yo dije, esta es mi oportunidad, quiero cuenta verificar. Pero llevo como dos años esperando y todavía no me contestan, hay que ser muy famoso, ministro o definitivamente con muchos seguidores para que te den una cuenta. ¿Se la otorga a Twitter? Sí, en caso de extremo. Tienes que decir, soy yo, mira mi pasaporte o mi cédula de identidad o mira el link a mi sitio, ok, cuenta verificada. Roberto, la relación de los medios tradicionales con Twitter, con las redes sociales, cada vez ha tenido un ordenamiento, diría yo, en cuanto a los roles. Hoy en día, algunos personajes del aparato público dan declaraciones a través de Twitter y hoy en día se valida, los medios tradicionales lo recogen, lo ponen. Y a la vez, en temas más coloquiales, se comenta a través de las redes sociales lo que están viéndose. ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo las ha ido viendo? ¿Cómo ha sido la evolución que ha tenido esta relación? La palabra que yo iba a usar es la que me acabas de decir tú, evolución. Ha sido una evolución y es constante. Al principio de Twitter no era más que, mira, invariablemente, todos los que nos hacemos un Twitter alguna vez, lo primero que tuiteamos es, no entiendo Twitter. Porque no lo entiendes, es como, ¿a dónde me aparece la gente? ¿Quién me habla? ¿Cómo es la cosa? Y poco a poco te empieza a enamorar un poco esta cosita de la inmediatez y qué sé yo. Poco a poco se metieron los medios grandes, se metió CNN, se metieron los grandes periódicos, las grandes radios, qué sé yo. Se metieron famosos, famosillos, gente normal, la doña de casa, a estudiantes. Y se empezó a armar esta especie de maraña de red social que permite que todos, empoderados con nuestras cositas, gadgets, smartphones, sea el que sea, nos permite decirle al mundo lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que opinamos, lo que pensamos, lo que amamos, lo que odiamos, qué sé yo. Y tú bien sabes aquí, en tu puesto de trabajo, los chilenos somos, no sé, 17 millones de entrenadores de fútbol, 17 millones de comentaristas de reality. Expertos en asados. Expertos en asados, expertos en mis chiles, analistas políticos, eso es lo más entretenido. Pero bueno, eso nos empodera en estas cositas ahora. Ahora, de repente empezó a pasar que diputados, senadores, ya que estamos hablando del caso político, subsecretarios, empezaron a opinar. Y los medios empezaron a decir, se hicieron listas especiales, políticos, diputados, subsecretarios, etc. Y muchas de esas declaraciones han estado en la agenda más de una semana o dos semanas dando vueltas. En este país hay gente que perdió un trabajo por decir que su sueldo era reguleque, por ejemplo. Cosas que se borran instantáneamente, pero el social media, como decimos, no olvida ni borra. Tú lo borras, pero a alguien le sacó un pantallazo, así un... O lo retuiteó, porque ya está. Y lo retuiteó y ya murió. Entonces, ojo con eso. Yo siempre digo, ojo con lo que van a leer. Es como que si me lo quieres decir en persona, tuitealo. Si me lo quieres, si quieres esconderte en ese anonimato relativo que te ofrecen las redes, ok, dilo. Pero si te llama Príncipe Encantado, yo no sé qué validez tiene un buen comentario dicho por Príncipe Encantado. Si lo firma Rafael Venegas, lo firma, no sé, para alguien cualquiera. Tiene validez porque tiene su foto, su nombre, su... A mí me gustan los tuiteros con nombre, apellido y foto. Bien, identificado. ¿Nos convenga o no nos convenga? Arroba Roberto A. Roberto A, tal cual. Roberto A o Roberto A, como dice. Sí, Roberto A, porque es Roberto Arancibia. Y arroba Rafa Venegas porque no hagan una cuenta paralela. Ah, perfecto. Está muy bien, Roberto A. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Igualmente. Roberto Arancibia, especialista en redes sociales, con nosotros en la entrevista de CNN Chile. Gracias.